Música Soy Héctor Urdaneta, soy artista plástico y vivo en Marquísima de Festabalano. Cuando comencé a agarrar mi lineamiento de artístico, fue como yo estudié diseños de obras civiles. Eso tiene que ver mucho con lo que es la construcción, lo que es el ámbito urbano. Y entonces agarré eso como concepto y empecé a trazar mis ciudades, estructuras. Las estructuras nos están acaparando cada día más y entonces estamos dejando a un lado lo que es el ambiente. Hago una idea que tengo de un boceto o algo que lo que he vivido. Hay cosas que me marcan, entonces a veces hago bocetos en ese momento y los dejo. Vengo a lo que es plamarlo sobre el lienzo. Me gustan mucho los colores vivos intensos de que te demuestren cosas fuertes. A veces tengo el carácter un poco fuerte, entonces también influye en que los colores sean así. Bueno, el arte para mí es algo que mueve emociones y mueve el mundo de las personas. Las personas que cuando van a un sitio o un museo a ver las artes que les transmita algo y que sientan algo de que puedan entenderla, puedan percibir el mensaje que tiene la obra, la imagen detrás de eso.